Se empeñan en decir que me olvidaste Que todo lo vivido lo borraste Que no recuerdas cuándo y dónde Si me mencionan no respondes Soy un rostro sin nombre para ti Me dicen que no insista en nuestra historia Que ya no queda nada en tu memoria Porque se empeñan en decirme Que tu pasado ya no existe No voy a resignarme a que sea así No voy a resignarme a que sea así